Realización de una curva de crecimiento Video 4 de las prácticas de cultivos celulares La curva de crecimiento nos permite determinar el ritmo de crecimiento de la línea celular. Para ello, hay que sumbrar placas de Petri con pocas células e ir determinando el número de las mismas en días sucesivos. Finalmente, se representarán los datos en una gráfica a partir de la cual se calculará el tiempo de duplicación de la población, o PDT. Este es un parámetro que nos indica el tiempo medio del ciclo celular del cultivo. Iniciamos la práctica sembrando el primer día 4 placas de Petri con 50.000 células cada una en un volumen de 5 mililitros. Dejamos las placas en el incubador. Al día siguiente haremos el recuento del número de células de la placa número 1. Tras comprobar que el aspecto del cultivo al microscopio invertido es adecuado, iniciaremos la tricinización sin condiciones de esterilidad. Para ello, tiramos el medio en un recipiente con lejía. Añadimos un mililitro de tripsina y tiramos rápidamente. Añadimos un mililitro y medio de tripsina e incubamos la placa durante 5 minutos a 37 grados. Una vez transcurrido este tiempo, comprobamos que las células se han despegado al microscopio invertido. Agitamos entonces muy bien la suspensión de células con una pipeta para hacer de plástico para asegurarnos que las células están en suspensión. A continuación, cargamos un pocillo del hemocitómetro. Contamos el número de células de todos los cuadrados grandes del pocillo, ya que la densidad de células es muy baja y cuantos más cuadrados contemos, más fiable será el resultado. El recuento se puede hacer con el objetivo de 10 aumentos. Hacemos la media, calculamos la concentración de células y el número total de células en la placa. Anotamos el número de células obtenido en dicha placa. Durante los días sucesivos, 3, 4 y 5 de la práctica, realizaremos el recuento de las placas correspondientes con el mismo procedimiento. En la imagen se muestra un ejemplo de datos obtenidos en todos los días de la práctica. Una vez obtenidos los resultados de las cuatro placas, representaremos los datos en papel semilogarítmico. Elegimos un punto en el eje I correspondiente a un número determinado de células y otro correspondiente al doble de ese número, que se sitúen ambos en la parte recta de la gráfica que hemos obtenido. Trazamos rectas paralelas desde dichos puntos y desde los puntos de corte de las mismas con la gráfica, trazamos perpendiculares al eje X hasta que lo corten. La recta de los valores de los dos puntos de corte en el eje X nos dará el número de horas correspondiente al tiempo de duplicación de la población. ¡Gracias!